Bienvenidos al hormiguero, en un momento estará con nosotros Diego Pablo Simeone. No me voy a dar tiempo a nada más, me vais a permitir, esta noche también está Marron y Luis Piedraguita. Creo que esto se lo tenéis que hacer a él. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Diego Simeone. ¡Qué colores! ¡Mirá qué lindo colores! ¡Qué gusto el público comprado esta noche! Muy buen recibimiento. Hacemos una pausa y la noche es de Diego. Hasta ahora mismo.